en RecuperateBien.com. En RecuperateBien creemos que es importante recuperarse y además hacerlo por el camino de la ciencia. Para ello os voy a mostrar la siguiente revisión bibliográfica que está en vías de publicarse. Nos habla sobre la efectividad en el tratamiento, prevención y relación coste-efectividad de distintos métodos en la epicondilitis lateral o codo del tenista. Es una revisión bibliográfica que analiza ensayos clínicos sobre la prevención, tratamiento y respuesta sensorial y motora y relación coste-beneficio. ¿Qué es esto de la relación coste-beneficio? Pues es aquel tratamiento que teniendo un bajo coste tiene un beneficio alto, sobre todo a medio y a largo plazo. Por ejemplo, una mala relación coste-beneficio sería una infiltración con corticoides en el codo, ya que muchos de los pacientes a medio y largo plazo recaen, entonces tendrían que volver a empezar a tratarse. La muestra de esta revisión eran pacientes con lesión de codo y pacientes sin lesión de codo. Tratamientos utilizados, tratamientos con técnicas manuales y ejercicio como rehabilitación. A nivel de prevención se utilizaron ejercicios preventivos, pruebas pronósticas y asesoramiento. ¿Por qué epicondilitis? Bueno, es la patología clínica más importante en el codo. A día de hoy, en torno al 1 al 3% de la población lo sufre. Esto es importante saberlo, sobre todo para clubes deportivos, para mutuas, para clínicas. La causa común es los movimientos repetidos en los brazos, sobre todo asociados a movimientos de fuerza. Por lo que he estudiado, el origen suele ser más laboral que deportivo. Es al final lo que vemos en nuestro día a día en la clínica. El trabajo postural es más lesivo que el deportivo. Entonces existe la necesidad de ejercitar y prevenir con lo que yo más conozco, con lo que Recupérate Bien nos dice, con el ejercicio físico y la terapia manual. El diagnóstico ampara sobre todo en la clínica del paciente, es decir, qué síntomas tiene el paciente. Suele haber tensión en las regiones del codo, suele haber dolor en el epicondilo externo, suele agravarse los síntomas con extensión de muñeca y suele haber inflamación o engrosamiento. En los primeros estadios el dolor aparece en esfuerzos importantes. En fases avanzadas el dolor aparece en reposo, hasta en el agarre. La exploración física que podemos encontrar, los testes ortopédicos, están el test de Cossen y el test de Thompson. Son testes para valorar el dolor en el epicondilo. Uno valora el primer radial y el otro valora el segundo radial. Otro test muy fácil se llama el test de la silla. Se le pide al paciente que con el codo estirado levante una silla y si aparece dolor en el epicondilo externo, podremos decir o diremos que es patognomóstico, es decir, que puede tener una epicondilitis. Las pruebas de imágenes nos ayudan a corroborar este diagnóstico, sobre todo en la resonancia magnética nuclear y la ecografía. Para mí la ecografía es lo más resolutivo, ya que nos valora la calidad del tendón, si hay un proceso degenerativo, si hay un proceso hipovascular o hipervascular. Además es muy dinámica y es inocua. En la revisión planteo dos hipótesis. Una, que el ejercicio excéntrico es superior a cualquier otro tratamiento. Y dos, la prevención evita las lesiones de epicondilitis. Luego veremos si se cumplen o no se cumplen. Con respecto al material y método utilizado, son ensayos clínicos que hablan sobre la efectividad de distintos tratamientos, sobre los factores económicos, sobre el índice de recaída de la lesión, sobre la prevención de ésta, sobre los cambios sensoriales y motores que crean los distintos tratamientos. Es una revisión bibliográfica de los últimos años, desde el 2003 hasta el 2013, los artículos publicados en esta época. Hay un total de 35 ensayos. La base de datos buscada han sido Pedros, PubMed y Google Scholar, para recopilar tanto ensayos clínicos que hablen sobre el ejercicio, ya sea excéntrico, concéntrico, isométrico, estiramiento, o sobre terapia manual, cirias, manipulaciones, movilizaciones, etcétera. Pero no solamente estas dos variables a nivel de tratamiento, sino también como buscando también una posible prevención. Ahí os dejo las palabras claves. El criterio de inclusión en estos ensayos han sido estudios en humanos, pacientes mayores de 18 años con buen estado de salud, que no tuvieran intervenciones quirúrgicas ni lesiones importantes, sobre todo a nivel músculo-esquelético. El tamaño de la muestra era indiferente, el género era indiferente y tenían características similares en todos los pacientes. Los criterios de exclusión. Enfermedad sistema neurológica de base. Antecedentes de luxación o fractura en la articulación del codo. Tener cirugía previa. Epicondilitis o dolor de codo bilateral en los dos codos. Antecedentes de inyección de corticosteroides dentro de los seis meses previos al inicio del estudio. Y cualquier otra patología de codo. En Recupérate Bien hemos utilizado los siguientes bases de datos. Pudmed, Pedros y Google Escola. Estos han sido los descriptores, los resultados principales y al final los resultados con los que yo me he quedado. Esto es más que nada para que lo sepáis. Sobre los resultados los he dividido en tres bloques. Sobre la eficacia del tratamiento, es decir, sobre el coste-beneficio, sobre la función sensorial y motora y sobre la prevención. Vamos a hablar primero sobre la eficacia del tratamiento, coste-beneficio. Hablemos de primero del ejercicio y de los estiramientos. El ejercicio tiene un efecto beneficioso. El ejercicio supervisado o el ejercicio en clínica es más beneficioso que el ejercicio en casa. Pero el ejercicio en casa tiene un menor coste. ¿Cuál es el problema del ejercicio en casa? Que nos planteamos, ¿estará bien ejecutado? La pauta de relación coste-beneficio mejor para mí son los ejercicios domiciliarios bien realizados. El ejercicio excéntrico como intervención principal o combinada con otros en general es más efectiva. Pero no está claro si el entrenamiento excéntrico es superior al ejercicio concéntrico-excéntrico o al concéntrico o al isométrico. Con lo cual no se cumple la primera hipótesis del estudio. Con respecto a las movilizaciones de codo, nos dicen que en pocas sesiones tienen un buen resultado. Con lo cual la relación coste-efectividad es positiva. Con respecto a cirias y manipulaciones, diremos que cirias es un masaje transversal profundo en la zona de dolor. Muchos artículos nos hablan de estas dos como un binomio inseparable. Siempre que hay cirias suele haber manipulación de codo. Este tipo de manipulación de codo casi siempre es una manipulación tipo Mills. Todos los artículos los combinan, excepto uno de esta revisión en la cual los compara. Compara masaje transversal profundo con un grupo que recibió manipulaciones. La conclusión que sacaron fue que lo que mejora es la manipulación. Aún así nosotros diremos que la relación causa-beneficio en este binomio es buena. Hay otras técnicas como por ejemplo la liberación miofascial o OMT que es una movilización de las suturas craneales o una técnica de energía muscular por ejemplo que es el FNP y nos dicen en todos estos tratamientos que hay mejoría. Entonces la relación coste-beneficio diremos que es buena. Al final son ensayos clínicos y están publicados. Con respecto a la función sensorial y motora en casi todos los ensayos clínicos que se mencionan directa o indirectamente la capacidad sensorial y motora mejora. Solamente existen siete artículos en los que o no se habla de la capacidad sensorial y motora o nos dicen que no hay mejoría. Al final solamente se trata de un 20% de los resultados. Con respecto al tercer bloque de prevención y elección de un tratamiento nos dicen todos estos artículos que una buena prevención y una buena elección de tratamiento y un buen asesoramiento sobre la evolución de la epidemiología debe ser el camino utilizado. Con lo cual se cumple la segunda hipótesis. Con respecto a los límites decir que hubo varios límites. El ensayo solamente tuvo un revisor. Hay ensayos clínicos que no son aleatorios. Muchos no son pegados. Traducir de la lengua extranjera para mí fue otro límite. Además de controlar pacientes con lesión de codo, pacientes sin lesión de codo, poblaciones diferentes, medidas de resultado diferentes, intentando comparar con distintos tratamientos, distinto coste efectividad, con prevención, con pronóstico. Todo ello, todo este factor multifactorial para mí es otro límite. Como conclusión diremos que las lesiones musculares y tendinosas tienen una elevada tasa lesiva. Esto es importante que lo sepan los clubes deportivos, las mutuas, la seguridad social. Y son lesiones por sobrecarga laboral o por ejercicio deportivo, como ya hemos dicho antes. Importante introducción de programas de prevención y elección de tratamiento más eficaz. Es necesario enseñar posturas ergonómicas, ejercicio de carga progresiva, estiramientos, uso de corsés, asesoramientos de la evolución de la patología y volver a la actividad normal de forma gradual, ya que está demostrado que el ejercicio de forma gradual recupera el sistema músculo esquelético. Importante es seguir esta línea de investigación para el futuro. En Recupérate Bien seguramente lo hagamos. Como conclusión diremos que según estos ensayos clínicos, al recibir algún tipo de tratamiento en el codo de tenis hay una disminución de dolor. Nos da que pensar. ¿Podríamos decir si podría ser un efecto placebo? Pues no. Hay un artículo que es el número 31 de esta revisión que nos dice que compara terapias manuales simuladas con movilización con movimiento y en este caso mejora en mayor medida aquellos pacientes que recibieron el protocolo movilización con movimiento. Con lo cual va más allá que el efecto placebo. Muchísimas gracias a todos y podéis seguirnos en www.recupératebien.com. Gracias. Gracias.